...llevas tiempo esperando ver el mar y sus olas... ...degustar la gastronomía de la costa... ...para rodearte de naturaleza... ...o para vivir de cerca las costumbres y tradiciones marineras... ...la Costa Vizcaína esconde bellos pueblos entre sus acantilados... ...y hay un lugar que nos atrae una y otra vez... ...Lequeitio... ...cada cual tiene una razón distinta para volver a Lequeitio... ...hay quien le gusta bañarse en las tranquilas aguas... ...de la playa de Isunda... ...hay gente que prefiere perderse en la isla de Garraiz... ...y desde allí contemplar... ...la preciosa panorámica del pueblo... ...o subir a la cima del monte Lumenza y relajarse con sus vistas... ...también hay gente que viene a hacer deporte y razón no les falta... ...podemos navegar en Piragua... ...andar en bicicleta o pasear por el sendero junto al río Lea... ...y después de ver tantas cosas tendréis hambre ¿verdad?... ...Lequeitio ofrece una excelente gastronomía... ...en todos sus bares y restaurantes... ...qué pinza... ...si te gusta la arquitectura no te puedes perder... ...la Basílica de Nuestra Señora Santa María... ...y su maravilloso retablo... ...en sus proximidades se encuentran también... ...los conventos y palacios... ...representativos de la historia de Lequeitio... ...y por supuesto la mejor manera de conocer... ...la tradición marinera de cerca... ...es adentrarse por las calles del Casco Viejo... ...o visitar... ...el Faro de Santa Catalina... ...y su centro de interpretación. Hay muchos motivos para visitar Lequeitio... ...y cada visitante... ...tiene los suyos... ...ven y descubre el tuyo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.